José Luis Quintana, secretario general de la agrupación local del PSOE en Don Benito, ha ofrecido una rueda de prensa para tratar varios asuntos que han sido llevados a pleno ordinario y extraordinario en el ayuntamiento de la localidad. En primer lugar, ha comenzado haciendo alusión a la nueva tasa de alcantarillado que se va a implantar en la ciudad. El ayuntamiento con esta tasa lo único que pretende es conseguir fondos. Vamos a ver a lo largo de los tres puntos cómo su único objetivo ahora mismo es conseguir fondos. Una familia de cuatro miembros, una familia tipo de Don Benito con cuatro miembros, consume una media de 150 metros cúbicos al año, significa que tendrá que pagar una tasa de 34,8 euros a partir del año 2012. Quintana afirma que es injusto que no se distinguen tramos en el pago de la tasa. Pero no distingue ningún tramo, es decir, todo el mundo paga lo mismo sin tramo de ninguna clase. Con lo cual, precisamente lo que hace aquí es castigar a las familias. No se beneficia en absoluto a quien hace un uso eficiente y eficaz del agua, sino que no distingue en este caso. Según Quintana, el ayuntamiento pretende recaudar 500.000 euros aproximadamente. En lo que se refiere a la subida de la tarifa del agua, asegura que solo tiene un objetivo. Es conseguir que se incremente el recibo del agua en un 3% del IPC, más 720.618,42 euros de un nuevo canon que pagará la empresa, el ayuntamiento, pero que lo pagarán en definitiva los ciudadanos de Don Benito. Lo avisamos en su momento, que estaban esperando que pasara el día 20 para establecer nuevas tasas y para subir tarifas. Y en este caso ya tenemos la del ayuntamiento. El agua va a subir en Don Benito el 34,22%. Ha hecho referencia al aumento de liberados en el ayuntamiento. Este año hay más liberados que en la legislatura anterior. Pues esos liberados los van a pagar los vecinos de Don Benito en el recibo del agua. Aumentamos liberados con menos concejales y que lo paguen los vecinos con el agua. También ha reflejado otros de los puntos a tratar en el Pleno, que es la petición de un préstamo ICO. No se nos han dado los informes previos. Es más, tengo aquí los informes, que os los puedo enseñar, de la interventora y de la tesorera de fecha posterior a la realización del Pleno. Los informes son, dice el antecedente, con fecha 29 se remitió a esta intervención acuerdo de Pleno. Pero si el Pleno no se ha celebrado. Este informe nos lo dieron el otro día, fecha 28 de noviembre. Si todavía no había llegado, si esto era el día 24. Hemos pedido los informes que aconsejen la petición de este préstamo. No se nos ha dado. Quintana asegura que el ayuntamiento necesita recaudar fondos y lo hace subiendo tasas e implantando otras nuevas. Un préstamo del ICO, un millón 125.000. Una nueva tasa que me invento, que no estaba antes que la pagaba el ayuntamiento, 514.000. Y al agua, ¿qué me falta? 720.000 euros. Pues me invento los 720.000 euros y que las familias de Don Benito, pasando lo que estamos pasando, con los datos de paro que tenemos en Don Benito, y os aviso, en noviembre va a subir el paro. En noviembre va a subir el paro. Y os daremos de nuevo los informes oficiales. Va a subir el paro. Y el ayuntamiento de Don Benito, los gestores del ayuntamiento, tan contentos. Amplio número de liberados. Buscamos empleo para la familia, que es lo que le interesa. Y al resto de la familia de Don Benito, le pido más dinero por el agua y nuevas tasas. Buscamos empleo para la familia, que es lo que le interesa.